El fantasma caníbal y la niña encantada de Ciudad del Cabo hicieron buenas migas bajo el sol agobiante del sol tropical en un cruce de rutas trágico y fantástico sobre el fin del mundo se juraron hermanos ante la frica inmensa y la nada glacial Así el fantasma enano que fue amurallado en vida real soñó venganza eterna para toda la tierra y hasta no lograrla jamás descansar Se cuenta que un día desangró una niña en un matadero cerca del parral desde donde ojeaba como aquella niña besaban mancebo de nombre marcial y así fue su marcha y desde ese día en Ciudad del Cabo nada volvió a atar Lo enterraron vivo ladrillo a ladrillo la niña encantada dejó de temblar y se fue despacio encantando a todos los ojos abiertos llenos de bondad Él comió cabezas de ranas, de monos, ojos de jirafas, madres del Brasil Almas como ratas, flores y mandriles, llevas con cabezas llenas de trotir Devoló los ríos, todas las quebradas, desde Pumamarca hasta Panamá Trituró los dientes, las extremidades, los páncreas, infectos y la soledad Por siempre es amar Pasaron los años y el fantasma enano Caníbal no tuvo nada que comer Se encontró tan solo, tan desamparado Que lloró un minuto y no por compasión Sino porque nunca nada es para siempre Mientras era octava dulce tiburón Durmió nueve siglos y una madrugada Despertó exaltado, lleno de emoción La niña encantada de Ciudad del Cabo Le brindó su leche, le brindó ilusión Ella había esperado bajo un mastodonte Besar al caníbal Besar al caníbal y hacerlo feliz La niña del Cabo Besar al caníbal y hacerlo feliz Besar al caníbal Besar al caníbal